En Amico 2024 Llevar conectividad con un propósito de la formación Cada vez que encontramos un colombiano desconectado es un colombiano que estamos condenando a la pobreza, al anafatismo digital Por eso es tan importante este plan de conectividad que hoy hemos ya anunciado con sus seis pilares y que básicamente lo que quiere es llegar a conectar a todos los hogares y al 100% de las escuelas públicas Y es precisamente ese círculo a donde tenemos que focalizar las inversiones para poder lograr esa transformación digital que queremos Queremos decirle a los campesinos que no se vengan del campo que ellos producen comida y que van a tener las comodidades que hay en la ciudad que los vamos a incluir en una sociedad digital que les vamos a dar herramientas para que puedan vender mejor sus productos para cosechar mejor, para mejorar su condición económica y para que mejoren su calidad de vida Que le brinde herramientas para que la gente cambie su situación de pobreza cambie su situación de aislamiento tecnológico y pueda incluirse en este mundo que cada vez es más disruptivo y más desigual Y que si no nos movemos para conectarlos seguiremos condenando a esas comunidades a la pobreza La hoja de ruta se enmarca también en lo que hemos venido haciendo el plan de conectividad La CITEL ha venido trabajando con nosotros en hacer una hoja de ruta para llegar a esa ruralidad Este acuerdo que estamos haciendo hoy con la CITEL y que arrancamos básicamente lo que va a coger son los insumos de los desconectados en el campo y generar unas conexiones en esas comunidades en esos resguardos indígenas, en esas comunas que hoy no tienen conexión y que justo con este programa piloto de conexiones inalámbricas vamos a llegar a llevarles internet de alta velocidad